Bienvenidos a Recreaciones Vargas. A continuación les mostramos la fachada de nuestro campo recreacional, ubicado en el kilómetro 89 y medio de la antigua Panamericana, en los Platanales de Mala. Aquí nuestros mozos les dan la bienvenida y les invitan a disfrutar de la mejor comida típica de Mala, como también les ofrece gaseosa, jugos, cervezas, pijo sour y otros tragos. Contamos con servicios higiénicos, playa de estacionamiento y un maravilloso campo recreacional. A continuación les mostramos nuestros juegos recreativos, como también nuestra piscina y nuestra laguna, donde sus niños podrán hacer uso de nuestros botes y cruzar el puente colgante. Y con nuestras cuatrimotos, usted y sus niños podrán visitar todo nuestro circuito ecológico. Y para que usted practique su deporte favorito, tenemos campo deportivo para mole y campo deportivo con grasa sintético para fulvito, con camerinos, duchas y sus respectivos implementos deportivos. Les recordamos también que nuestros guías y agentes de seguridad les mostrarán cómo llegar hacia nuestro mirador, en donde se encuentra la sagrada imagen de la Virgen María, Madre del Amor Hermoso. Cerrando este recorrido, les mostramos una fotografía tomada desde nuestro mirador, de donde se divisa todo el bello paisaje de los Platanales de Mala.